No, 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 y esto es en memoria de Jaime Sendoza Collón No, no, que no parece real No, no, que no se dirá en cagaban la nana No, no, que no pare de llorar No, no, que no te hagan la nana Por estos caminos se recuerda la vida, la muerte, de Jaime Sendoza Collón Por estos caminos se recuerda la vida, la muerte, de Jaime Sendoza Collón Morirte por mí y por todos nosotros Morirte por nuestra tierra, por nuestros derechos